Este es el oso hormiguero menor y se puede encontrar en muchos ambientes, desde bosques hasta sabanas. Son animales solitarios, con hábitos que pueden ser tanto diurnos como nocturnos. Se alimenta preferentemente de hormigas y termitas. Con sus garras son capaces de perforar termiteros duros y luego utilizan su lengua, que es convenientemente pegajosa, para capturar varias hormigas o termitas a la vez. Una particularidad de la dieta del oso hormiguero menor es que también se alimenta en termiteros arbóreos, hábito que lo diferencia del famoso oso hormiguero gigante. Sus depredadores suelen ser felinos de tamaño grande y mediano, como el jaguar y el ocelote, pero también puede ser presa de aves de gran tamaño, como el halcón. En este increíble vídeo podemos ver a un halcón intentando cazar a un pequeño oso hormiguero, que deambulaba pacíficamente por el suelo de un bosque. Durante el vídeo podemos ver al oso hormiguero ponerse de pie y levantar ambas patas, haciendo así que el depredador abandone su caza. Al igual que otros osos hormigueros, el oso hormiguero menor se mantiene erguido como comportamiento defensivo. Cuando se siente amenazado se apoya en las patas traseras y la cola, abriendo las delanteras y mostrando las garras. Este comportamiento es una estrategia para parecer más grande e intimidante ante el depredador. Si esta medida no es suficiente, recurrirán a los abrazos. Como se muestra en este vídeo que muestra a un pequeño oso hormiguero abrazando a un perro. Hay innumerables vídeos difundidos por internet en los que los perros intentan atacar al oso hormiguero menor y sacar la peor parte.